Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un helado de fresa y va a ser el último de la temporada porque me voy de vacaciones así que desearme felices vacaciones porque voy a disfrutarlas y como siempre digo los ingredientes son 200 gramos de fresas, 70 gramos de azúcar 200 mililitros de leche, 200 mililitros de nata, un huevo y un chorrito de limón lo primero que tenemos que hacer es separar la clara de la yema y se echa la yema en el bol se echa el azúcar y el chorrito de limón y se bate cuando ya está bien batido y espumoso mirad como tiene que estar ahora echamos las fresas echamos las fresas la leche y la nata y lo volvemos a batir y ahora lo batimos todo junto ya hemos acabado de batir y ahora lo que vamos a hacer es echarlo en la heladera ahora lo echamos y lo ponemos y tiene que estar 50 minutos tenéis que saber que la heladera tiene que estar 24 horas antes en el congelador ya han pasado los 50 minutos y lo vamos a sacar lo vamos a echar en el vaso de heladera y seguidamente lo vamos a meter en el congelador para que se congele un poco más ahora el helado lo metemos en el congelador mirad amigos que helado de fresa más rico os he hecho para este verano para que os acordéis de mí hasta luego bueno amigos espero que os haya gustado el helado de fresa que hemos hecho hoy para estas vacaciones que nos vamos a ir ya hasta septiembre así que os espero en septiembre puntuales que hay un que vaya a hacer unos vídeos espectaculares así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene no hasta septiembre felices vacaciones adiós